El presidente de la república no supo manejar la situación, como presidente creo que no falló. Yo voté por él, voté por el señor López Obrador, para que esto hubiera ese cambio, pero no hay ningún tipo de cambio. Yo quisiera que me dijera en salud que ha hecho, en educación que ha hecho, en seguridad que ha hecho, nada, estamos totalmente peor que antes. Esta señora Morena, que fue el que nos puso este partido, tuviera en cuenta eso, que no es nada más salir ahorita en la campaña y recibir el voto y decir sí, pero cuando llegan al poder se los olvida todo, se los olvida rotundamente. Ahorita andamos en el sistema de votos y descuidamos al Seguro Social. Mire cómo está el Seguro Social, o sea, no es una cuestión, no es una cuestión de dinero, de poder, es una cuestión de salud. O sea, que la gente se está muriendo porque no tenemos el servicio médico adecuado. Cuando realmente, ¿dónde está el INSS? El INSS, el INSS Bienestar, eso no existe. Cuando quitaron realmente el otro sistema de salud regional, ajá, voy, ajá, voy, quitaron el regional y pusieron al INSS, y el INSS Bienestar no existe, que vengan y me lo muestren. Que vengan los encargados de salud y lo muestren, ¿dónde está el Bienestar INSS? El sistema de los laboratorios, ese es otro tema, que de un lado me mandan para el otro, el otro llego, mal atienden, no está aquí el servicio que dicen, me tocó vivir en mi laboratorio hace como dos meses, tres meses que me tocaba el laboratorio. Yo llego, llego antes de las siete de la mañana, porque ahora es como llego yo, siempre llego temprano. Y me dicen que mi laboratorio era hasta las ocho y media de la mañana, y que por fuerza tenía yo que esperar a las ocho y media de la mañana, y yo no tengo realmente, no tenía yo en ese momento quien me ayudara para que me pudieran hacer los laboratorios. Y de la C4 de allá del centro me mandan directamente acá, que acá es mi servicio de urgencia, pero vengo al servicio de urgencia y se encuentra cerrado, son las ocho de la mañana, yo vine antes de las siete de la mañana, ajá, a las siete todavía estaba cerrado, dan qué hora son y apenas no han empezado a detener a la gente. Entonces esa es mi conformidad, porque muchas veces yo he estado enfermo, ¿por qué? Porque me traen de un lado a otro, que si es del centro, que si es de Santa Isabel, entonces no sé realmente qué está pasando. Yo tengo un problema de una sonda, de que todavía no me han dicho si me la van a quitar o no me la van a quitar, entonces pues yo, ¿yo qué hago? Porque ni uno me dice la razón, ni el otro tampoco me dice la razón. Son cuatro horas y vemos que nos dieron las ocho de la mañana y de urgencia todavía estaba cerrado. Entonces ahorita estoy con ese pendiente porque me siento mal, no sé cómo anda mi presión, no sé cómo anda lo de mi corazón, pero pues no encuentro el servicio. Le digo que yo tengo este problema desde el año pasado y aún todavía no me deciden si la sonda se queda o me la tengan que retirar. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social no encontramos urólogos, no tenemos urólogos, no tenemos cardiólogos en el del centro. Y si quiere, podemos ir y podemos ir en este momento antes de que les llegue la información y va a ver que no hay cardiólogos, no hay urólogos. Inclusive en Campeche tampoco lo hay.